Yyyy, ¿qué onda muchachos? Yo soy Brandepig y estamos en un nuevo gameplay de Fortnite. Hoy vamos a jugar Fortnite porque metieron algo nuevo, metieron unas granadas, como especie de granadas trampa, porque son unas granadas que si las lanzas es como una trampa de electricidad que atraviesa paredes y no sé qué tanta cosa. Y también metieron esta islita de Kevin, o sea, no sé por qué regresó aquí, no sé si tiene algún sentido en particular, pero aquí está, entonces vamos a verla qué tal y vamos a intentar ganar armas porque ya vi que viene un buen de gente, a lo mejor por lo mismo de que es algo nuevo. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Es que, ay no, no me gustaba mucho pelearme en esta isla cuando estaba, por lo mismo de que todos se pueden escapar, luego es como que todos se disparan entre sí. Ay no, 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 vamos a intentar matar a alguien aquí, pero si no nos podemos ir, nos podemos ir para allá abajo, no sé. No sé dónde, pero nos podemos ir. Miren este, es que este se ve medio facilón. Uy no, 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 aquí se van a ir todo el mundo, vámonos, vámonos de aquí. Vámonos a las fábricas y ahí looteamos un rato y después ya volvemos para la isla, a ver si podemos. Si el punto queda por ahí, pues vamos a ver si encontramos a alguien más y lo matamos. Miren aquí hay un noobie. Bueno, no sé si era un noobie, pero, pero había alguien. Aquí hay una escopeta mejor. Uy, ya casi recargo la otra y no, no es plan porque se me acaban las balas. Vamos a lootear rápido. No quiero, no quiero que me vayan a llegar de la misma isla como lo hice yo. Porque es muy posible, o sea, esta es mi ubicación favorita de solos, pero quién sabe si lo siga haciendo porque con la isla puede ser que haya demasiada gente aquí y es muy chiquita. No sé, ya es cosa de ver cómo funciona, pero está bien que metan esas cosas, solo que yo pensaba que solo las podían traer de vuelta cuando, cuando existían máquinas del tiempo, pero por lo visto no. No sé cómo volvió la isla. Ya después saldrán teorías, supongo, teorías que expliquen bien, bien por qué volvió y cómo volvió. Y a lo mejor es parte del evento final o no sé, pero, pero Kevin ha vuelto, hashtag Kevin ha vuelto. Ya saben que me gusta intentar ganar, pero esta vez sí no prometo nada porque, porque estoy bien cansado, o sea, aparte de que estoy cansado, no he jugado nada al Fortnite. Todo el fin de semana me la pasé en el Black Ops y este, y Fortnite ni lo toqué, o sea, apenas ayer que estuve jugando con mi dúo, fue cuando ya, ay, perdón, es que es muy temprano, me da como hipo. Es cuando ya, ya jugué un poquito más de Fortnite, pero solo pude jugar esa, ese ratillo en la noche y, y yo creo que eso fue también lo que me afectó porque me quedé como hasta la una y pico. Eh, y ahorita me siento así como bien cansado, pero bueno, vamos a intentarlo. Es que también ya entré a la escuela, entré a la escuela y entré en la tarde, o sea, esta vez me tocó en la tarde porque así va la escuela, la universidad. A veces te toca en la mañana y a veces en la tarde, y me tocó en la tarde porque ya los últimos semestres siempre son, son vespertinos, entonces, eh, dos años que me faltan, los voy a tener que hacer en la tarde. Y es bueno porque me da chance a grabar en las mañanas, que es donde más tiempo tengo y donde más puedo grabar, o sea, donde mejor me siento para grabar y todo. Pero como ayer me dormí bien tarde, o sea, me dormí tarde porque pensé, dije, vamos a entrar en la tarde y tengo tiempo para despertarme pues tardecito, ¿no? Eh, pero no, no porque me tengo que parar temprano a grabar, entonces sale igual, tengo que, que dormirme temprano para estar bien al tiro en, en la mañana y poder grabar. Entonces, eh, es complejo, es complejo, pero ya me iré adaptando y les podré traer más gameplays, espero, o sea, ya podré traer gameplay diario. Siempre, pero no sé, o sea, vamos a ver qué tal funciona, quizá alguno que otro día sí les fallo con su, con su gameplay, pero espero yo que no. Y también de Minecraft, que muchos me lo preguntaban, voy a revisar si ya hoy ya lo actualizaron y ya funciona, porque les digo que por eso no subí a la serie de Minecraft, porque sé que a muchos les gusta, les gusta mucho esa serie y, y no, o sea, no quería dejarla de subir porque, porque sí la apoyaban mucho. Eh, entonces, eh, voy a intentar revisar si ya, si ya lo arreglaron y si ya lo arreglaron, pues ya jugamos Minecraft. Si, si ya está todo bien, para mañana les traigo un episodio, para que no digan. Voy a intentar jugar en la noche, eh, avanzar lo que me faltaba de, de conseguir las perlas de Enderman y lo traigo en la noche, pero, pero no sé, o sea, eso depende más de, de Microsoft, a ver si ya lo arregló, o de Mojang, más bien. ¿Se escucha gente por aquí? ¿O escuché disparos? No sé si fue hacia mí. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ok, está un tiro, ahí era un noobie. Está bien que nos toquen noobies, porque ahorita ando noobie, jeje, entonces es como más parejo. Uy, pero está bien manco, creo. Se fue hacia otro lado. Ah, no, aquí está, aquí está, mírenlo. Pero ya se fue. Vamos a intentar perseguirlo, porque ya no tiene vida. Aunque no me quiero alejar, no me quiero ir tanto hacia allá, porque hay robots. Es que ahora los robots ya salen cuando, cuando, aunque, aunque no esté, aunque tenga alguien encima y lo estén manejando, ya sale que, que ahí está en el mapa, pues. No manches, sí se alcanzó a ir bien cañón, pero tengo esto. A ver, vamos a intentar cruzarlo. ¡Ay, ya me lo robaron, cochinos! Bueno, está, está igual de muerto. Es como que... ¡Oh, miren, traía una nena! Bien. Lo malo es que ya me vieron. Y también a mi nene, no manches. Paquete completo. Aparte tenía refresquitos, pero necesito ver cuántos son. A ver si me conviene dejar el escudo bola. Creo que son cuatro. Ah, no, son dos. Está bien, vamos a dejar el escudo bola. Más bien, no vamos a dejarlo, sino vamos a custodiar aquí. Siempre decían que el meteorito por... Es posible que se acercara, pero yo no veo que se acerque. Y me dijo un amigo que tampoco. Entonces, a lo mejor no, no se mueve el meteorito. Nada más es estático. Voy a ver si hay un fusil mejor, si hay un fusil aquí. Es que tengo mucho loot aquí. No quiero irme porque pueden agarrarlo. De material ya vamos muy bien. Como que todos traían mucho material o no sé. Porque yo ni piqué casi tanto. Entonces vamos bien. ¿Qué onda? ¿Por qué no me dejan editar esto? No sé si les dije, pero me puse este skin porque la desbloqué ayer. La desbloqué ayer y no sé, o sea, está padre. Está padre porque tiene muchos estilos. Pero lo que más me gusta es cuando su ropa se mueve. O sea, cuando su ropa se mueve. Ahí sí, se ve bien cañona. Ahorita no la tengo porque no sé cómo se desbloquea. Quizá ni se puede aún. Pero ya cuando la tenga les intentaré traer un video. Porque tiene estilos donde su ropa tiene como animación. Uy, ya están pegando. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ok. No sé con quién se está pegando. Al otro sí no lo alcanzo a ver. Pero me da miedo que me vayan a meter un francazo de allá. Ok, por aquí están. Ok, bien. El otro debe de estar por allá abajo o algo así. Sí, miren, allá va. Ya no lo vamos a poder matar o intentar matar. Porque tenemos a este otro que nos va a estar molestando. Ok, bien. No sé, está tonto. No sé qué está haciendo, pero... Nada más estoy perdiendo vida por su culpa. Le caí en la espalda. Casi me mata. Vamos a curarnos. Algo curioso y que yo no sabía. No sé, corríjanme los de PC. Es que hay una opción de vincular un botón. Para que, por ejemplo, está así la pirámide, ¿no? Y tú la quieres reiniciar. Pero tienes que abrir el menú de edición. Y darle al botón de reiniciar, ¿no? Pero creo que en PC no. O sea, en PC hay un solo botón. O puedes poner un solo botón para que se reinicie. Eso estaría padre que lo metieran en consola. No estoy seguro, ¿eh? O sea, por eso les digo que corríjanme. Pero creo que sí es así. Aquí va uno. ¿Sí lo escuchan? Bien, 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 muchachos. Vamos a agarrar su material. Y vamos a irnos moviendo. También el escudo bola. Uy, no, pero mi fusil, ¿no? No dejes el fusil de asalto, sino... Luego, ¿cómo le haces, muchacho? Está aquí conmigo. Bueno, cerca. Es que hay que empezar a ganar terreno alto. Porque si no... No voy a poder colocar fogatas. Y necesitamos colocar fogatas porque... Por lo que se ve, no vamos a matarnos. Entonces, va a tener que ser como... Guerra de aguante. Podríamos utilizar el material que nos sobra para intentar escalar. Pero sería peligroso también. Quizá no tanto. Ok. Que no nos roben tanto la altura porque... Porque entonces sí es un lío. Ok. Vamos a editar esto. Vámonos para arriba. Puede tener más granadas. Sí, era obvio. Espero que les haya gustado mucho el video, muchachos. Si fue así, dejen un like. Suscríbanse. No vimos la trampa. O sea, no sé ni qué onda con esa trampa. A lo mejor es muy rara. Pero quién sabe. O sea, nadie la traía de los que... De los que exploramos. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Ya saben, código brandepige en la tienda de Fortnite. Y los ven en el siguiente video. Los quiero mucho y bye. ¡Gracias!